El presidente de China, Xi Jinping, ha visitado la ciudad de Maomín en la provincia meridional de Guangdong para conocer los esfuerzos locales en la promoción de la revitalización rural. Xi visitó el martes un huerto y una cooperativa en un pueblo de la ciudad. El día anterior comprobó los proyectos locales de ingeniería pesquera y de semillas para la acuicultura marina en la ciudad de Zhangjiang. También inspeccionó los esfuerzos de protección de los manglares y los proyectos de asignación de agua en zonas vecinas a la provincia más meridional del país, Hainan. Esta visita sigue a la reunión informal de la semana pasada entre Xi y el presidente francés Emmanuel Macron en la capital provincial de Guangdong.